¡Woo-Woo Kids! Patitos divertidos, le gusta presumir Jugar con amigos, saltando en hojas, es muy feliz Un patito muy feliz, en el lago va a nadar y del día a disfrutar Cuacuac, cuacuac, a dos ranas se encontró y jugando se quedó Un ratito con las dos, cuacuac, cuacuac Un patito muy feliz, en el lago va a nadar y del día a disfrutar Cuacuac, cuacuac, a unos niños se encontró y jugando se quedó Un ratito con ellos, cuacuac, cuacuac Patitos divertidos, le gusta presumir Jugar con amigos, saltando en hojas, es muy feliz Un patito muy feliz, en el lago va a nadar y del día a disfrutar Cuacuac, cuacuac, a dos ranas se encontró y jugando se quedó Un ratito con las dos, cuacuac, cuacuac Un patito muy feliz, en el lago va a nadar y del día a disfrutar Cuacuac, 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 su familia le encontró y jugando se quedó Un ratito con ellos, cuacuac, cuacuac Patitos divertidos, le gusta presumir Jugar con amigos, saltando en hojas, es muy feliz Yo soy Zigalú de Lulu Kids, bailemos juntos ¡Yupi! A todo el mundo le gusta el chocolate ¡Delicioso! Uno, dos, un, dos, tres, cuatro, choco 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 pam pam, choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco choco pam pam, choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco choco chocolate Choco 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 chocolate ¡Vamos a cantar una vez más! Choco choco pam pam Choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco choco pam pam Choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco 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 chocolate Mmm, me encanta el chocolate Cremoso y tan dulce Crocante, delicioso